Hipólito Mejías reconoce que hubo debilidades en el partido, pero cree que no es tiempo de decir cuáles son ni de culpar a la presidencia del PRD por la derrota en las pasadas elecciones. Yo no debo, por razones obvias, emitir juicios que no debo, que no es lógica y que no está en mi temperamento, ni mucho menos no tiene la aprobación de las instancias para poderme a decir y analizar cosas que más bien puedan perjudicar. Y yo soy de los PRDistas que le duele su partido. Aunque sí está seguro de que el presidente Fernández influyó con su presencia y el uso del dinero del Estado en la campaña. Con dispendio de recursos, abuso y respeto a la dignidad de la gente, utilización de la estructura del Estado como si fuera un sufruto personal, eso no es bueno. Como expresidente de la República critica a quienes opinan que esta práctica siempre ha existido. Yo veo unos periodistas fundamentalmente de gobierno hablando de que eso se hace siempre, eso no es una verdad. Yo no hice eso. Yo gané unas elecciones bien dentro del marco de la táctica y estrategia. Fui a una elección y la perdí. Y la campaña mía era, hay que recordarla, que no se me mezcle con esta sinvergüencería. Lo hice sin aprovecharme, ni siquiera montarme en un vehículo del Estado. Sin aprovecharme de un vehículo del gobierno ni del Estado, ni un avión. Y ahora tú vayas cinco, cinco helicópteros donde quieras. No, 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 yo me respeto. En el caso específico de ASUA, donde Rafael Calderón ganó la senaduría por el PLD luego de haber abandonado al PRD, Hipólito no tiene ningún sentimiento ya que expresó que por su dignidad ni siquiera pasó por esa provincia. Ya yo hablé diez veces de eso. Y es que yo no iba a eso, no pasaba por eso. Pues yo también tenía mi protesta y tengo mi protesta de algunas actitudes irresponsables, irracionales y lógicas de algunos pueblos. Y yo dije que yo a esos pueblos, aunque me pidieran, no iba a ir en protesta por el que se fue y por lo que se quedaron. De ahora en adelante prometió participar más activamente en la política. Evidentemente que sí. Ya yo lo predije. ¿Cuándo? Bueno, cuando yo crea que debe ser, cuando mi gente crea que debe ser. Cree que la abstinencia al voto de la mayor parte de la población se debe a que la nación se siente avergonzada de la política. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.